Nosotros hace unos años que con el director del auditorio, Gonzalo Altí, tenemos la idea de trabajar para afuera del auditorio. Ya hemos hecho algunas cosas puntuales, hicimos unos telones para Hong Kong, hicimos un telón para Durazno y bueno, la idea siempre era tratar de vender escenografías hacia afuera. El año pasado, por septiembre, por ahí, surgió la idea de hacer este trabajo en conjunto con el Canal 5 y bueno, fue todo un proceso con el diseñador, con Sebastián, de ver un poco cómo era el proyecto, si nosotros lo podíamos abordar. Y bueno, llegó a buen puerto, lo pudimos hacer y acá está montada para estrenar este jueves. Con toda la experiencia que ustedes tienen en el Sodre, ¿qué aportes le hicieron a esta escenografía? Nosotros tenemos mucha experiencia en escenografías de teatro, pero esto es televisión, eso yo se lo dije en el primer día que tuvimos contacto. Acá tenemos que tener mucho cuidado con los primeros planos, que nosotros en teatro no lo tenemos. Es una escenografía que va a quedar armada mucho tiempo, las nuestras se arman y se desarman bastante seguido. Entonces, bueno, había cosas que sí eran iguales, otras que eran diferentes y tuvimos que recabar información del lado del canal y bueno, ellos nos escucharon en cuanto a materiales, en cuanto a estructura y otras cosas que nosotros sí teníamos experiencia. ¿Y qué han ganado como experiencia justamente con esta escenografía y este trabajo conjunto? Bueno, nos enteramos de cómo funcionaban un montón de cosas que no sabíamos. Fue todo un desafío trabajar con materiales que en el teatro no se trabajan, como por ejemplo el acrílico. Nosotros con acrílico trabajamos poco y nada porque es un material bastante caro y que no es muy usado en una escenografía teatral. Después, lo fundamental creo que es el tema de los primeros planos, del desafío de ver en cámara lo que vos hiciste y cómo son los primeros planos en HD y todos los detalles, que eso en el teatro ya no pesa tanto porque vos al espectador lo tenés a una distancia bastante grande y los detalles muchas veces no se ven. ¡Gracias!